Toque el perro es muy malo Oye, ya has visto todos mis dibujos animados, ¿correcto? Si, como un millón de veces Luché con Walter el lobo, Sid el calamar y Vinny el bisonte sin cerebro No le tengo miedo a ese perro Esos eran dibujos animados y esta es la vida real No se lo digan, por favor Skippy, ya conozco bien todos los trucos posibles Vaya, vaya Veo que te quedaste paralizado Lo que significa que Toque el perro Estaba detrás de mí Lo hiciste como en Slapy en la prehistoria Fue Slapy la cavernícola en 1932 Dirigido por Pierce Piner Pero ya basta de hablar, vamos a buscar las nueces ¡Alto! Enchiladas, tengo deliciosas enchiladas ¿Quieren una, señor? Creo que ustedes de esos a los que le gustan, muy picantes ¿A qué tiene, amigo? Pobre idiota Toma, ponlos debajo de la almohada Quizás te den dinero por ellos ¿En serio? Regálanos un like, suscríbete y activa la campanita para que te sigan llegando más videos ¡Adiós!